Sobrará Pocas veces sobrevive Que no vale la pena amarte lejos Pero tú que sabes cuánto te amo Ahora más que nunca que me ves Porque yo solo viviré soñando Con el momento hermoso de volver Y si acaso sientes que tu amor se apaga Intenta darle vida otra vez Y siénteme Las canciones que escuchas en la radio Las calles donde siempre caminábamos Y las cosas que por ti hice con amor Y siénteme Muñecos de pelpas Y en tu diario En tus sueños en su aguada Y en tu llanto Y en cada esquina de tu corazón Y piensa en lo mucho que te amo Quisiera hoy poder parar el tiempo Que el día de partir nunca llegará Y no puedo negar que siento miedo Y el día de partir de sacarme de tu alma Y si acaso sientes que tu amor se apaga Intenta darle vida otra vez Y siénteme Y siénteme Las canciones que escuchas en la radio En las calles donde siempre caminábamos Y las cosas que por ti hice con amor Y piensa en lo mucho que te amo Ahora en este momento Más que nunca te necesito amor Y las cosas más bonitas Las tenemos en secreto tú y yo Y si acaso sientes que tu amor se apaga Dale vida otra vez Soñarás con mi recuerdo Y verás que todo es cierto Siénteme Esta ocasión es perfecta Ven a mi lado mi niña Siénteme Cuando me escuches en la radio Te acordarás de mis labios Quiero que me sientas de la misma forma que yo te siento Pues cuando te tengo a mi lado Siento mi sueño ya realizado No te alejes, no te vayas No me dejes por favor Que yo necesito de tus caricias De tus besos y tu amor Para sentirme mejor En tus sueños, en tu almohada, en tu risa y en tu llanto Que me he confirmado que tú me quieres, que yo te quiera y que nos amamos tanto Porque yo bajo un lucero Pues tú tienes mil encantos Porque tú eres mi cielo Y hoy te regalo mi canto No te alejes, no te alejes, no te alejes, no te alejes ¡Gracias!